Apto para nostálgicos, el viejo trailer de Beverly Hills 90210. Es cierto que ya no son aquellos jóvenes que dirimían los típicos conflictos de la adolescencia, desde los primeros amores y desengaños, hasta la popularidad, el alcohol y las drogas. Hoy, promedian los 40. Pero en rigor, el público que siguió durante una década los 296 capítulos de Beverly Hills 90210, tampoco lo es. Sucede que el apuesto Brandon, la bella Kelly, el simpático Steve y compañía regresarían a la pantalla para retomar la serie que dejó de emitirse en 2000, tras su estreno en 1990. Los tres actores Jason Priestley, Jenny Garth y Ian Fiering, respectivamente ya confirmaron su participación en este nuevo proyecto, al igual que Tori Spellin, Donna, Brian Austin Green, David Silver y Gabriel Carteris, Andrea, de acuerdo a lo que informó el sitio Deadline. Sanen Doherty y Jenny Garth, en 1991 sin embargo, resta el visto bueno de otros dos grandes protagonistas de Beverly Hills 90210, quienes eran pareja en la ficción, Brenda, la consagrada Sanen Doherty, quien en estos años debió enfrentar un cáncer de mama, y Dylan, Luke Perry, con una agenda cargada de compromisos laborales. Curiosamente, ellos dos fueron los únicos del reparto original que habían participado, más allá de algunas apariciones esporádicas del resto, de un spin-off 90210 que la cadena DCW emitió con suerte dispare entre 2008 y 2013. Ahora, la idea de la CBS es bien distinta, convocar a todos los integrantes de la exitosa serie que en los 90 puso al aire Fox. Y fue Tori Espegin, quien semanas atrás había mostrado un indicio de este retorno desde su cuenta de Instagram, posteó una foto de su ingreso al estudio, agregó dos hashtags, que son más que un indicio, 9021 vives y Don Ankely Forber, y hasta arrobó a Jenny Garth, su cómplice en esta idea de volver al ruedo. Todo había comenzado allá por octubre de 1990, cuando los mellizos Brandon y Brenda Walsh se mudaron a Beverly Hills, el 90-1210 correspondía al código postal, desde Minnesota. Sus personajes, y sus problemáticas, se enredaron entonces con los otros adolescentes del lugar, surgiendo las distintas historias que fueron atrapando a los televidentes de entonces. Steve Kelly, Andrea, Brandon, Brenda, Dylan, Donna y David, los protagonistas de Beverly Hills 90210. Habrá que ver qué tienen pensando los guionistas para retomar la trama, casi dos décadas más tarde, de esta Beverly Hills 90210, parte 2. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!